Estas imágenes exclusivas revelan cómo dejó a su paso la incursión de un grupo armado subversivo a las instalaciones de la empresa Consorcio Vial Quínoa, ubicada en el distrito de Sibia, en Ayacucho. Aquí los trabajadores intentan sofocar el fuego que consumía la maquinaria pesada instalada en este campamento. Pero la tragedia pudo haber sido mayor si explotaba este camión cisterna, que también fue el blanco de la columna terrorista. Un testigo que vivió la ferocidad de este ataque contó que la columna subversiva sobrepasaba el medio centenar y que también era integrada por un grupo de niños armados entre 10 y 13 años de edad. Ellos reunieron a todos los trabajadores del campamento y les exigieron rechazar la política del actual gobierno. Los subversivos entregaron panfletos escritos de puño y letra, donde rechazan la pretensión del gobierno de implantar el servicio militar obligatorio y amenazaron con regresar a este campamento si los dueños de la empresa no accedían a sus demandas. Tras la retirada de los terroristas, los trabajadores hicieron denodados esfuerzos para sofocar las llamas del incendio. Tal como se muestra en estas imágenes, incluso llegaron a utilizar numerosas cajas de agua potable para evitar que explotaran los camiones cisternas cargados de combustible.